Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Albania en el mapa mundial se sitúa en Europa. Albania en el mapa de Europa. Mapa de Albania y sus fronteras. Montenegro. Serbia y Kosovo. Kosovo es la parte de Serbia que es fronteriza con Albania, autoproclamada independiente y reconocida porque existían países. Macedonia del Norte. Grecia. Capital de Albania, Tirana. Bandera de Albania. Moneda de Albania, Lek. Habitantes de Albania, 3 millones de habitantes. Superficie de Albania, 28.748 kilómetros cuadrados. Es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe. Constelloría. Superficie de Albania, 20.848 kilómetros cuadrados. Gracias.